De doña Enriqueta Cuellar de Rivas, que para mí ha sido la columna vertebral. Ayer tuve la oportunidad, después de que no la vi en todo el día, hasta que nos vimos en el evento del Poliforum, le di un fuerte abrazo, un gran beso y se lo dije, como se lo digo cada vez que hablo con ella, te amo mamá, me siento muy orgulloso de ti y no te voy a defraudar. Y con mi esposa, que aquí me acompaña, con Silvia Adriana, pues que tenemos la responsabilidad de educar a tres hermosas princesas. Lo he dicho en otros foros, lo he dicho ante medios de comunicación, que la ley nos obliga a los partidos políticos a tener la mitad hombres y la mitad mujeres. Nosotros vamos a ir más allá. El próximo gabinete será la mitad hombres y la mitad mujeres, para que tengan un lugar digno de gobierno. Y hoy me siento triplemente contento, satisfecho, porque no solamente voy a ser testigo, sino que también vamos a ser partícipes de ver cómo por primera ocasión tenemos un gobernador panista que se llama Francisco Javier García, Cabeza de Bata. Y aquí, defender el cambio que tanto bien ha hecho. Aquí, como en el estado de Tamaulipas, el Partido Acción Nacional va a ganar, porque tenemos mejor caballo y mejor jinete. Muchísimas gracias.